¿Qué es lo que exigen? Que escuche a nosotros que somos el pueblo, fuimos despedidos injustificadamente, exigimos justicia, no es posible que la empresa Terra Blue bisotee nuestros derechos como trabajadores, le hemos pedido ayuda al alcalde de aquí y hemos acudido también a esta victoria y queremos ser escuchados, ya no queremos más corrupción. ¿Por qué cosa era la presidenta de la Junta de la Constitución? ¿Cómo se llama la Junta de la Constitución? Es que lo que pasa es que ahorita que cambiaron a un presidente, entró una presidenta y ahorita no es posible que se estén perdiendo los expedientes de nosotros los trabajadores. ¿Cuántos se han perdido? Al parecer la presidenta había dicho que estaban ahí todos y ahorita según no aparece ni uno y por eso estamos exigiendo que ya no haya más corrupción. ¿Cómo es posible que se puedan perder los expedientes de nosotros los trabajadores? ¿Y cómo es posible que la presidenta de la Junta acepte justificantes médicos de un espacio de masajes como justificantes médicos para la empresa Terra Blue? ¿A poco de ustedes creen que eso es posible? ¿Que eso es corrupción? ¿Y qué junta es? ¿Cuál es? La Junta 4. La Junta 4. ¿Cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama el piloto? Ya tenemos más de un año de pedidos injustificantes y por eso estamos aquí exigiendo justicia porque somos el pueblo y queremos, así como ahorita Rodolfo Torres, que es precandidato a la gubernatura, exigimos ser escuchados porque también somos el pueblo. ¿Ya se han acercado a este señor que es líder obrero y que va a contender en estas elecciones? ¿No se han acercado a él? De hecho, no, pero de hecho nos habían dicho hermanos del Tuche y Reinaldo Garza que no podíamos hacer nada con la empresa Terra Blue porque decía que estaba respaldado por los tres niveles de gobierno. Y si eso es estar protegiendo a las empresas, ¿tampoco creen que es un gobierno que esté apoyando al pueblo? Eso es corrupción, eso es más que nada corrupción. ¿Cómo decir que la empresa Terra Blue pueda despedirnos implicadamente cuando somos trabajadores más de 20, 15 años trabajando en esta empresa? Oye, ¿y en sí qué le pedirían a Torrecantú? ¿Qué es lo que le vienen a pedir a Torrecantú? Que escuche al pueblo. Que nos escuche porque el sindicato por 15 años nos estuvo forzando a que votáramos por el PRI y que siempre le votamos por el PRI y ellos, ahora que lo necesitamos, ¿por qué nos dan de espalda? ¿Qué sindicato es de quién? Cuando nosotros hicimos el sindicato del STM por 15 años, ¿quién era su líder del sindicato? Javier Hernández. Cuando él fue nuestro líder nos obligó o nos decían voten por el PRI y ahí estábamos todos los trabajadores votando por el PRI porque el señor no vino, no le íbamos a hacer nada, somos pacíficos, venimos nomás a pedir ayuda y justicia, justicia más que nada contra Terra Blue porque Terra Blue nunca cerró sus puertas, Terra Blue sigue con sus puertas abiertas, nunca cerró sus puertas. No pagó y no los quiere reinstalar.